de agua mi esposa que pasó así que pasó así nomás te iba a decir que quedó muy bonito y en la calefacción si quedó chido con lámina y con chica porque le voy a decir a mi hermano a ver si me pone aire acondicionado aire por arriba de agua aire con agua aire acondicionado y la calefacción no 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 porque ya se pasó lo más pero bueno está haciendo frío pero no tanto pero que comprarse enséñame lo que comprarse a ver qué traes una coca que raro a ver coca de cuántos litros de tres que más y esta roleti de morena a eres de morena tú tony es una bufanda alejandra qué bonita muy bien al bar que senta mija tienes que bañarte para que se te quiten las lagañas sí pero como estoy impuesto a tener en calentón no te vayas por eso porque cuando estaba adentro de la casa de mi papá me bañaba muy seguido y ahora acá cuando te vayas no está pavimentado tan cementado nada más pintado y yo lo pinté tú lo pintaste vamos en el cuarto del baño y el de la cámara que te vino a buscar en la noche sí güey a las doce no mames güey a las doce pero a las doce te pasaste de lanza güey ni el joshua viene tan tarde güey pero ven que entra el cabrón ah pero permiso de él güey no entra porque de verdad ya entra güey ah no yo sé como ves güey que este güey está ahorrando la casa con el dinero de jose el dinero él tiene dinero él trabaja todos los días trabaja todas las veces en el súper y tú por qué no porque ya no así que jolivia que ya no no despidieron hace cuantos años hace 14 años y hace 14 años no trabajas güey no güey fíjate ahora que te viene a pedir no 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 a mí no se lo dar fue a comprar una coca de querelitos el puro que me vas a que nos ibas a traer ah déjame lo busco y luego ya te lo doy ahorita en la tarde a que horas entiendes a trabajar mejor a las 4 que horas son ahorita llevan a ser las 4 ok buenas tardes ahorita en 40 minutos ahorita en 20 minutos ok chido wow yo ya no me recuerdo pícate la cola lávatelo ya y no te vueles el dedo ay marrano y no te vueles el pueblo jajaja eso no lo hagas tú güey ya no me puedo güey porque estoy arreglando el baño ok te veo más tarde que no vas a trabajar mejor si a las 14 güey 430 a las 15 le caigo ok arreft53 ¡Suscríbete al canal!